Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 12 del tiempo ordinario en el ciclo B. El ciclo B, seguramente lo recordamos, es el de San Marcos. Este es el domingo duodécimo del tiempo ordinario. Y damos el auxilio del Espíritu Santo, siempre con el criterio de que el mismo Espíritu que inspiró la Escritura ha de inspirar nuestra oración y también nuestra predicación. Con esa convicción y con humildad, pidamos ese don del Espíritu con la ayuda de la intercesión de aquella que mejor conoce la gracia del Espíritu. No hay persona humana, no hay criatura que conozca mejor el poder y la unción del Espíritu Santo que María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos pues al texto de este domingo doce. No es un texto muy largo, de hecho se trata únicamente de seis versículos, pero ya veremos que hay una riqueza de vocabulario bastante grande. También vamos a encontrar que aunque no hagamos descubrimientos dramáticos o espectaculares, vamos a encontrar que hay matices en las palabras que nos abren un sentido profundo y bello para este texto del domingo. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ese es nuestro texto en español. Vamos a asomarnos al vocabulario. Es lo que hacemos en esta exégesis. Como he comentado en otra oportunidad, la llamamos exégesis simple, porque en realidad lo que hacemos es examinar un poco el vocabulario, familiarizarnos con la lengua griega, pues a partir del hecho de que el texto, como lo conoce la iglesia en primer lugar, es precisamente en griego. Ekeine, pues es el femenino, porque gemera, que es palabra que ya hemos encontrado muchas veces en estas reflexiones, es el día. Ekeine significa en este o en aquel día, puede significar este o aquel, es un adjetivo demostrativo. Ekeinos es el masculino, ekeine, ekeino. Ekeino es el neutro. En ekeine te gemera, en este día, opcias, genomenes. Bueno, genomenes viene de guinomai, y significa volverse o hacerse, o llegar, en el sentido de llegar a hacer otra cosa. Opcias es la tarde, pero con la palabra tarde, con este opcias, que de hecho es en principio un adjetivo en griego, opcios, bueno, opcios, opcia, opción. El genitivo en femenino es opcias. Entonces, opcios significa tarde, pero tarde como adjetivo en principio. En los escritos bíblicos y en otros escritos eclesiásticos, se utiliza la palabra opcias como sustantivo, que es el caso aquí, y se traduce por la tarde o el atardecer, incluso el ocaso. Parece que lo que sucede ahí es lo mismo que tenemos en nuestra lengua castellana con tarde. Por ejemplo, si yo digo, llegada tarde, un vuelo, un vuelo en la tarde y una llegada tarde. Llegada tarde, pues ahí tarde cumple un papel de adjetivo. Un vuelo en la tarde, pues ahí tarde tiene el valor de sustantivo. Lo mismo pasa con este opcia, 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 que es el femenino de, bueno, opcia. Entonces, opcios es el, es el masculino. Entonces, opcias quiere decir en la tarde, es decir, en la hora, en la hora tardía, en el atardecer. Dielthomen, esto es lo que dice Cristo. Dielthomen eistoperan. Dielthomey, pues viene de, de Dierjomay. El, el verbo Erjomay lo hemos encontrado muchas veces. Es un verbo de movimiento, es un verbo que significa ir, pero se puede componer de muchas maneras. Entonces, aquí lo tenemos con Día, Día el Erjomay. Es, es ir a través. Entonces, es como atravesar. Atravesemos eistoperan. Peran es un adverbio que significa la otra parte, el otro, el otro lugar. Entonces, la traducción que tenemos aquí es pasemos a la otra orilla. Dielthomen eistoperan. Vayamos a la otra orilla. Esta parte para mí es conmovedora por varias razones. Yo quiero mucho el verbo Afiemi porque en una de sus acepciones, Afiemi indica, eh, indica el perdonar. Eh, por ejemplo, en el, en el Padre Nuestro decimos, eh, que Dios nos perdone. Es, es, es algo así como, como deja ir nuestras deudas, suelta nuestras deudas. Ofeilemata, pues en principio es deuda. Eh, afesgemin, hos kai afekamen, del mismo verbo afiemi. Entonces, afentes es, es despedir, es, es soltar, dejar, dejar libre. Eh, creo que está muy bien decir despedir. Kai afentes ton ochlon. Ochlos, que es palabra masculina en griego. Ochlon, eh, ochlos quiere decir la multitud o el gentío, la cantidad de gente. Este pasaje se sitúa inmediatamente después del pasaje que leímos el domingo pasado. Y lo que significa, y lo que significa es, eh, eh, que Cristo ha predicado a la multitud. Esto explica el, el agotamiento, el cansancio. Digo que este versículo me conmueve por lo que sigue. Afentes ton ochlon, habiendo despedido a la gente o al gentío. Para lambano sin autón. Para lambano sin. Obviamente viene del verbo lambano que hemos encontrado varias veces. Lambano significa recibir. Para lambano es algo así como, como cargar, como llevar. Para lambano sin autón. Por eso traduce aquí, le llevan en la barca o le llevan a la barca. Para lambano sin autón. Entoployo. La barca es esployon, ployon, plural, ploya. Entonces, entoployo. Prácticamente lo cargan. Afentes ton ochlon, despidiendo al gentío. Para lambano sin autón. Entoployo. Lo llevan en la barca. Prácticamente lo cargan. La parte conmovedora, por supuesto, es ese cansancio de Cristo. Que se subraya con esta expresión, jos en. Este en, que está aquí destacado, está subrayado, pues viene, es el, es el, es el auristo de eimi. Eimi es el verbo para ser o estar. Ego eimi, yo soy. Entonces, jos en, pues es, es, es como él, como él estaba, como él estaba. Bueno, no es, no es el auristo, es el, es el pretérito imperfecto. Jos en, como él, es como estaba. Lo llevan como estaba. Y claro, si uno tiene un poco, un poquito de amor y de sensibilidad por Cristo, la pregunta que tiene que hacerse es, ¿y cómo estaba? ¿Cómo estaba él? Aquí nos dice, lo llevan como estaba. La pregunta que se hace un corazón que ama a Cristo es, ¿cómo estaba? Él, ¿cómo estaba? Después de, de esos días, de exorcismos, milagros, consuelo al pueblo, predicación a las multitudes, ¿cómo estaba? Este es el Cristo agotado, es el Cristo que, que lo ha dado todo. Y por eso, sin exagerar, podemos decir que en este versículo está como una anticipación de la pasión, porque el Cristo de la cruz, el Cristo exangüe, el Cristo que derrama hasta la última, hasta la última gota de su sudor, de sus lágrimas y de su sangre, es decir, de su trabajo, de su dolor y de su esfuerzo y de su vida, ese Cristo es el que nos encontramos en la pasión y que está como anticipado aquí. Y así como Cristo en la cruz finalmente muere, así este Cristo agotado se queda dormido. Afentes ton ojlon para lambanus inauton jos en en to ployo, kai alla ploya en metautu. Y otras barcas, alla, otras, otras barcas, ploya, es el plural de ployon, otras barcas en, estaban, metautu, estaban con él. Hay algo que, que debe destacarse aquí, es como una pregunta que me parece que queda abierta y es, ¿qué sucede con estas otras barcas? ¿Qué pasa con esas otras barcas? Porque luego ya no se las menciona más en el resto del pasaje. Lo hermoso es, otras barcas estaban con él. Y digo que es hermoso porque claramente estaban los discípulos, pero el que está junto a los discípulos está con Cristo. O sea, tú te das cuenta que, tú te das cuenta que las barcas estaban junto a la barca de Jesús. Están junto a la barca de Jesús. Pero lo que se dice no es que están junto a la barca, sino que están con él. Estar con los discípulos, estar cerca de los discípulos, es estar cerca de Cristo. Este texto precioso, este Marcos 4.36, fíjate cuántas cosas nos dice sobre el cansancio de Cristo, sobre la entrega de Cristo y sobre lo que significa estar con Cristo. Lo repito por última vez, para estar con Cristo hay que estar con los discípulos de Cristo. Siguiendo, pues, el mandato del Señor, ellos empiezan a hacer camino. Eso fue lo que dijo el anterior versículo, ¿no? Ese es el hacer camino hacia la otra orilla e estoperan. ¿Y qué sucede? De nuevo el verbo ginomai, que significa producirse, hacerse, convertirse, supone un cambio, llegar a ser. Entonces nos dice, Es palabra femenina, es la borrasca, la tormenta. Ya hemos encontrado esa palabra. Es grande, una gran tormenta. Anemu, que es, pues, ánemos, significa viento. Entonces, una gran tormenta de viento. Literalmente es lo que dice, Lailabs megale, tormenta grande, anemu, de viento. Por lo visto hay tormentas que pueden tener menos viento. Caigineta y Lailabs megale anemu. Esa palabra anemu ha llegado también al castellano. Bueno, por ejemplo, hay un instrumento que utilizan los científicos, el anemómetro. Anemómetro por metro, pues suena como a medir, ¿no? Anemómetro es el que mide la velocidad del viento. Mide la velocidad del viento. Entonces, anemu. Y además, esta raíz, la raíz que dio origen en el griego a anemu, es lo que los especialistas llaman una raíz indoeuropea. Esa raíz es la misma que encontramos en la palabra ánimos y en la palabra ánima. Ánima es la fuerza vital de un organismo vivo. De ahí viene animal. Animal es el que tiene ánemos. Es el que tiene viento, el que tiene aliento, el que tiene respiración. Respiración. Acuérdate también el Salmo 150, que dice todo lo que respira, alabe al Señor. Tener vida es tener aliento, tener respiración. Entonces, el ánimo, el ánima, el animal, todo esto viene de ánemos, en griego, que es viento. O derivado al latín, es el aliento, aliento vital. Entonces, Kymata es la palabra griega para indicar las olas. Kymata es una ola. Kymatos, 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 es una palabra neutra. O sea, es la ola. Entonces, ta kymata es las olas. Epevalen, epevalen, eistoploion. Este epevalen uno puede ver de dónde viene. Porque nos hemos encontrado en otras de estas, en otros de estos estudios, nos hemos encontrado el verbo valo. Valo es arrojar, es poner, ¿sí? Entonces, epevalen es algo así como poner por encima, que es como impactar, es golpear. Dice la traducción aquí, las olas irrumpían en la barca. Realmente es como, es reventar contra la barca, ¿no? Las olas reventaban contra la barca, eistoploion. Ese eis es la preposición que indica dirección, eistoploion es contra la barca. Entonces, las olas, ta kymata, epevalen eistoploion. Las olas reventaban contra la barca. Hoste, de manera que, Ede gemitzestai toployon. Hoste, que significa, pues, de modo que es una conjunción. Ede, ya, es un adverbio, ya. Gemitzestai. Gemitzo, significa llenar. Es el mismo verbo que se encuentra, por ejemplo, en el milagro de las bodas de Caná. Donde se dice que, que llenaron las tinajas. Se utiliza este verbo, que mitzo. Llenaron las tinajas hasta el borde, recuerdas, en las bodas de Caná. Entonces, aquí, pues, se estaba llenando también. Literalmente es, se llenaba la barca. Porque las olas, epevalen eistoploion. Las olas reventaban, impactaban contra la barca. Ese es la, ese es el cuadro, pues, con el que nos encontramos. Ginetai, Lailaps, Megalea, Nemu. Se produce una tormenta gigantesca de viento. Las olas revientan contra la barca. De modo que ya se llenaba la barca. Ya se estaba anegando la barca. Gemitzestai toployon. ¿Y qué sucede entonces? Kayautos, es decir, Cristo. Kayautos y Él. En, ente primne. Ente primne. Una palabra que me cuesta pronunciar. Primne es una palabra poco frecuente en el Nuevo Testamento. Primne significa la popa. La parte de atrás de la barca. O sea, se ve que era una barca, pues, relativamente grande. Autos en ente primne. Y Él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca. Epitoprosquefalion. Cateudon. Sobre, epi, sobre, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la epidermis. Es lo que está como la parte superior. Lo que está sobre la piel. Tejido epitelial. Entonces, epi es eso. Lo que está, lo que está por encima. Es la misma palabra que encontramos, por ejemplo, en una epifanía. La epifanía. Entonces, epitoprosquefalion. Uno puede ver la etimología de esto, ¿no? Prosquefale. Quefale es cabeza. Prosquefalion es un almohadón. Un cojín. Una almohada. Entonces, ¿y qué estaba haciendo ahí? Cateudon. Cateudo. Cateudon es un participio activo. Cateudo es dormir o estar dormido o irse a dormir. Todo esto puede significar cateudo. Es el verbo que utiliza el mismo Cristo cuando la resurrección de la hija de Jairo. La niña no está muerta. La niña está dormida. Se utiliza este verbo. Cateudo. Bueno, esto nuevamente nos remite al nivel de agotamiento, al nivel de cansancio que tenía que tener el Señor. Porque estamos hablando de cómo las olas van llenando la barca. Y estamos hablando de unos vientos impetuosos, una tormenta colosal. Y sin embargo, él sigue durmiendo. Cateudon. Bueno, el verbo pues es Egeiro. Egeiro es despertarse o si no despertar a otro. Pero puede utilizarse como reflexivo. Despertarse o despertar a otra persona. Aquí se utiliza en sentido transitivo. Es decir, ellos despiertan. Cateudon. Cateudon. Y lo despiertan. Cateudon. 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 Y le dicen. Lo despiertan y le dicen. Didázcale. Didázcalos. Ya lo habíamos encontrado. Didázcalos. Didasco es enseñar. Didázcalos es el que enseña. Y aquí pues está el vocativo. Están llamando al maestro. Maestro. Didázcale. Humelei soy. Joti apolímeza. Ese U pues es partícula negativa. No importa a ti. El verbo mele y es un verbo, es un verbo defectivo suelen llamarlo. Se conjuga prácticamente solo en tercera persona. Es un poco como lo que sucede con verbos como importar en el sentido de ser importante, tener importancia. Ese verbo en castellano pues uno puede decir yo importo, tú importas, tú me importas, eso se puede decir. Pero el uso más frecuente en castellano del verbo importar es en tercera persona. Esto me importa. A él no le importa. A ellos les importa mucho. Fíjate que en todas esas conjugaciones mantenemos el verbo importa en tercera persona singular. Es lo mismo que sucede en griego con melei. Y así hay otros verbos. Entonces melei es algo que es importante, que es objeto de interés, de preocupación. Entonces humelei soy. Soy pues es el dativo para la segunda persona singular, el pronombre segunda persona singular. Humelei soy, no importa a ti, no te importa. Jodi, que, no te importa que, apolímeta. Bueno, apolímeta es un verbo que a mí me llama la atención. Entre otras cosas porque me acuerdo de aquel pasaje del apocalipsis donde se habla del apoleón. Apolión es el destructor y apolíme es el destruir. Aquí tenemos el verbo. Aquí lo hemos puesto apolíme. Apolíme es destruir. Es matar, pero matar destruyendo. Es destruirse. Es ser devastado hasta desaparecer. Cuesta trabajo encontrar una traducción más precisa. Creo que destruir es lo mejor. Es la traducción más cercana. ¿Por qué no me gusta perecer? ¿Por qué? Porque perecer es algo así como, no te importa que nos muramos. Es el hecho mismo de la muerte. Perecer es el hecho mismo de la muerte. Y por supuesto más si se dijera, no te importa que nos muramos. Es el hecho de la muerte. En cambio, lo que ellos están diciendo es más que eso. No te importa que seamos destruidos. Porque si uno mira a polímeza, es un verbo que aparece en voz pasiva. Es algo así como, no te importa, para traducirlo un poquito más literal, toca hacer toda una frase. No te importa que estemos siendo destruidos. Esa sería la traducción así más precisa, dado el significado de apolíme. Esa terminación meza con zeta, esa terminación pues indica, indica una acción que se recibe. Pero está en presente. Apolímeza. Umele y soy. No te importa. Joti apolímeza. No te importa que estemos siendo destruidos. Entonces no se refieren a una posibilidad. Es lo que quiero destacar. Porque no te importa que perezcamos. Es algo así como estamos en riesgo de perecer. En el futuro podríamos perecer. Ellos no le están preguntando por el futuro. Ellos no le están diciendo, no tienes, no te importa que muramos de aquí a unos minutos o a unas horas. No te importa que muramos después. Lo que ellos le preguntan es, no te importa que estemos siendo devastados, que estemos siendo destruidos. Insisto, está en presente. No te importa que estemos siendo destruidos. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando se habla del futuro, como sería la traducción o como aparece en esta traducción, no te importa que perezcamos. Es algo así como no estamos en este momento pereciendo, no estamos muriendo, pero vamos a morir, estamos en riesgo de morir. Ellos no le preguntan por el riesgo de morir. Ellos le están declarando su necesidad presente. Estamos siendo destruidos. Y esto le da una actualidad. Esto le da una fuerza a la petición de ellos. Y le da una fuerza también, le da una fuerza también muy grande a nuestra propia oración. Porque la oración aquí sería, esta es la oración que uno podría hacer frente a muchas cosas que estamos viendo. Por ejemplo, cosas que vemos en la iglesia. Cuando nosotros vemos que se niega, que se oculta, que se tergiversa, que se retuerce, que se traiciona la doctrina, que se profanan los sacramentos, que la apostasía se generaliza. Lo que hay que pedirle a Cristo no es, no te importa que un día se acabe la iglesia, no te importa que un día muramos. Lo que hay que preguntarle es, ¿no te importa que en este momento estamos siendo destruidos? O sea, yo veo en este versículo 38, yo veo en esta petición, yo veo algo profundamente actual. Veo algo que, que nos toca profundamente. Porque esta es la oración que creo que tendríamos que hacer en este momento. Ahora, ellos van a recibir un regaño, ¿no? Cristo les va a decir, Cristo les va a decir, bueno, pero ustedes, ¿qué? ¿no tienen fe? Bueno, Cristo les va a decir eso. Ese es el regaño que les va a decir, ya vamos a llegar a ese versículo. Pero yo creo que en cada versículo el Espíritu Santo nos habla. En cada versículo, el Espíritu Santo nos regala también palabras para dirigirnos al Señor. Y yo creo que esas palabras, esas palabras hay que hacerlas nuestras. Señor, ¿no te importa que tu iglesia está siendo destruida? ¿no te importa que estamos siendo destruidos? Esa sería la traducción apropiada. No te importa que estamos siendo destruidos. eso fue lo que ellos le dijeron a él después de despertarlo. Observa que no lo despertó el viento. Observa que no lo despertó el agua. ¿no? Lo despertó el clamor de ellos. Y tal vez, repito, estoy exagerando, pero pero yo creo que nosotros tenemos que ponernos en el lugar de estos discípulos y creo que nosotros tenemos que decirle al Señor, tenemos que despertar al Señor, despertarlo y decirle ¿no te duele lo que está pasando? Porque ese es el sentido de la oración de estos discípulos. que se viene de día y egeiro y habiéndose despertado que hay diegerceis e petímesen toanemo que hay eipen te zalase entonces vamos por partes diegerceis pues es habiéndose despertado epitimao es el verbo de epetímesen epetímesen aquí dice increpó al viento no me gusta del todo la traducción a ver cuando nosotros nos vamos a epitimao pues vemos evidentemente que la raíz es epi la preposición ahí inseparable epi y luego timao entonces la clave está en en timao y es interesante esa raíz porque timao es un verbo que en principio significa honrar dar su valor entonces epitimao es algo así como poner en su sitio con la diferencia de que timao solo timao se utiliza en un sentido llamémoslo positivo como ya he dicho de honrar en cambio epitimao es como poner en su sitio y eso es lo que hace Cristo Cristo pone en su sitio al ánemos 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 es el viento entonces increpó al viento eso suena que regañó al viento es es deficiente ese modo de hablar o yo o en todo caso yo veo un sentido un poco más profundo ahí lo que hace Cristo habiéndose despertado es poner en su sitio al viento y no sé en otros países pero por lo menos en este esa expresión poner en su sitio tiene mucha fuerza por ejemplo para indicar a una persona que es muy pretenciosa la persona así que es bien pretenciosa bien pedante entonces pero llegó el otro y lo puso en su sitio eso es lo que Cristo hace aquí Cristo pone en su sitio cada cosa entonces epitimesen es más es más que simplemente regañar al viento o increpar como dicen aquí él se despertó y puso en su sitio al viento calleipente talase y dijo talasa es el mar es el lago y dijo al lago siopa pefimoso siopao que viene de siopé siopé es silencio siopao es hacer silencio siopa es el imperativo cállate pefimoso pefimoso es 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 como enmudecer está está bien dicho enmudecer pero es interesante porque el verbo fimó el verbo fimó significa también amordazar y esto tiene 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 su sentido es el mismo verbo que se utiliza por ejemplo en los exorcismos donde cuando Cristo cuando los demonios se ponen a gritar y Cristo les dice esto pefimoso es como como un como un tú te callas es decir la fuerza del demonio está ahí pero está contenida está contenida por la fuerza de la palabra de Cristo entonces el solo enmudece se queda corto Cristo le pone mordaza al lago el peligro está ahí el problema está ahí pero Cristo le pone un límite cae ecopasen joanemos y decayó ecopasen ese verbo es poco frecuente cae ecopasen joanemos y decayó el viento cae egueneto galene me gale egueneto nuevamente el verbo guinomai que es tan importante y llegó una gran calma se hizo una gran calma galene cae y penautois ahora va con ellos después de que le habló al viento después de que le habló al mar ahora voy con ustedes cae y penautois ti deilo y este ¿por qué? ¿por qué tan asustado? ¿por qué estáis miedosos? ¿por qué estáis asustados? deilo es es asustado pero pero no es el simple miedo es el miedo que tiene el cobarde ¿por qué estáis acobardados por el miedo? y yo creo que esa palabra también es muy muy fuerte para nosotros hoy porque la cobardía nos vuelve miedosos y el miedo nos vuelve cobardes pideilo ¿por qué estáis acobardados por el miedo? jupo perdón upo upo no tenéis fe upo egetepistin démosle gracias a Dios por esta palabra como digo no todas las veces aparecen grandes descubrimientos pero para mí el cansancio de Cristo para mí saber que el rugido de la tormenta no le despierta pero la súplica del discípulo para mí saber que las barcas que están con los discípulos están con Cristo y para mí esa súplica no te importa que estemos siendo destruidos esa súplica me llega profundamente al corazón espero que a ti también gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo